El gobierno de Nicaragua aceptó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Nicaragua para observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los sucesos acaecidos entre el 18 de abril de 2018 hasta la fecha. Y para analizar las implicaciones de esta decisión del gobierno nos acompaña hoy en el estudio la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias doctora por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos. Doctora, es importante recordar que el presidente Ortega había negado en tres ocasiones una solicitud de la CIDH para visitar el país y conocer la situación de los derechos humanos. ¿Qué lectura hace usted de que ahora el presidente Ortega haya accedido a que una misión de la CIDH esté en el país? Sí, bueno, pienso que es la primera condición que puso la alta jerarquía de la Iglesia Católica para crear condiciones para que se iniciara el diálogo. Entonces, esto responde a eso, a la presión del momento y a la situación que prácticamente se le ha escapado de las manos o la ha conducido a la situación donde está. Nosotros conocimos de esta visita a través de un tuit que dio el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Él también publicó la carta que el canciller de Nicaragua envió al presidente de la CIDH. Y en ella se habla de que esta misión vendría a Nicaragua a observar in loco la situación de los derechos humanos. ¿Qué significa ese término? Ese término significa a observar y a examinar en el lugar de los hechos. O sea, in loco quiere decir en el lugar. En el lugar. Entonces, la comisión dentro de lo establecido en sus normas institucionales, en el estatuto de la comisión e incluso en el artículo 48 de la carta de la OEA, puede definir su mandato en una agenda que previamente tienen que ellos establecer. Y nosotros consideramos que ya tienen suficiente información para dimensionar la realidad de lo que aquí está ocurriendo, ha ocurrido y viene ocurriendo por toda la información de que disponen. Sin embargo, en el comunicado del gobierno, bueno, la invitación que hace el gobierno y también un comunicado que emitió esta tarde la CIDH, se dice que esta visita se va a limitar a observar lo que ocurrió en el país entre el 18 de abril, cuando el presidente Ortega desató una brutal represión contra los manifestantes hasta la fecha. ¿Qué implicaciones tiene eso y qué limitaciones le da a la Comisión Interamericana? Sí, bueno, en primer lugar, la palabra observación no tiene por qué preocupar. Hay alguna gente que nos ha consultado al respecto y creen que porque dice observar, solo van a venir a ver. No, de ninguna manera. El término del mecanismo, porque es un mecanismo de protección de la comisión, se llama observación in loco, quiere decir observación en el lugar. Definitivamente el gobierno, con su respuesta, con su comunicado, está tratando de limitar la observación in loco a los hechos ocurridos desde que empezó su represión en 2018. Sin embargo, las cosas no caen del aire, las cosas no suceden si no se analiza definitivamente un contexto. Porque hacer una valoración de una situación de derechos humanos de forma descontextualizada, o sea, sin analizar todas las implicancias que sobre esta situación de violación ha tenido, la falta de institucionalidad, la destrucción de la seguridad democrática del país, y sobre eso no tendría sentido. Ahora, en el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que voy a conocer esta tarde, ellos hablan de entrevistas con autoridades del gobierno, con autoridades judiciales, también con representantes de la sociedad civil, pero no menciona específicamente a las víctimas. ¿Qué rol tienen que jugar las víctimas frente a esta visita de la CIDH a Nicaragua? Sí, las agendas no tienen, como te digo, un formato único, sino que prácticamente están determinadas por las prioridades del momento y por las posibilidades reales que tiene la Comisión para movilizarse. Las demandas y las respuestas de apoyo que se le den tanto del sector gubernamental como del sector de la sociedad civil y de otras instituciones. Así es que en diferentes ocasiones unas veces puede empezar entrevistando a las autoridades para después ir con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil en general. En este caso nosotros consideramos que tiene que entrevistarse con la conferencia episcopal. Los medios de comunicación son absolutamente independientes y bueno, muchos otros actores. Pero el lugar fundamental que tienen en esta emisión tiene que ser escuchar a las víctimas. Escuchar a las víctimas en la forma que ellos determinen, pero que las posibilidades materiales o humanas, mejor dicho, que integre la misión, lo permita. Pero no puede dejar de reunirse con las víctimas que son las actoras principales. Un lugar importantísimo dentro de estas víctimas tienen que ser los estudiantes universitarios que son las que han sacado de letargo prácticamente a Nicaragua. Las verdaderas autoridades universitarias. O sea, que es una misión que yo considero no puede ser menor de una semana mínimo y eso trayendo varios comisionados y un equipo grande. Porque según el estatuto de la comisión, las misiones in locus se componen entre tres y cinco, entre tres y cinco comisionados, en los cuales tiene que estar incluido el presidente fundamental. En este caso es una mujer, Margarita Magalli, y tiene que venir el secretario ejecutivo de la comisión acompañada de todo el personal presidente. Yo recuerdo cuando vino la comisión en 1978-81, su sede de operaciones la establecieron en el Camino Real y allí recibió aproximadamente un número de 3.900, algo así, de denuncias de víctimas. ¿Qué tipo de asistencia entonces en ese sentido puede dar el gobierno? ¿Y puede el ejecutivo del presidente Daniel Ortega restringir el área de trabajo y lo que puede hacer una misión de la CIDH en Nicaragua? B. Lógicamente y sobre todo sabiendo de todas las marufias de que dispone este gobierno, ellos van a tratar de octaculizar y de limitar. No se debe pasar desapercibido el hecho que ellos digan que la Cancillería facilitará todo eso. Ellos querrán tal vez poner limitaciones a la comisión por disponibilidad de recursos o de lo que sea. Eso no puede ser porque ese ofrecimiento de los gobiernos es aceptable por parte de la comisión cuando no se disponen de servicios públicos, pero que aquí hay suficiente parque vehicular para que alquilen, para movilizarse, lo mismo que hoteles, que centros de convenciones que prestan todas las comodidades. Sin embargo, no nos debe extrañar de que no nos debe extrañar. Y la comisión que tiene una vasta experiencia en situaciones sumamente complicadas sabrá cuáles son los diferentes obstáculos que les pueden poner. Desde impedir que llegue, tratar de impedir que llegue un número determinado que la comisión requiera o hasta, por ejemplo, fijarle plazo, una serie de situaciones que nosotros esperamos que la comisión sepa sortear y que más bien se inscriba dentro o se aprecie como dentro de los obstáculos y limitaciones que el gobierno podría estar poniendo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer en términos prácticos la CIDH en Nicaragua? ¿Cómo debe funcionar esta misión que viene, abriendo comillas, según lo que dice el documento oficial, a observar la situación de los derechos humanos en Nicaragua? Sí, es una... fíjate que si analizamos toda la descripción después, y quiero insistir en eso para no crear desánimo, la observación implica examinar, dictaminar y recibir todas las informaciones necesarias y evaluar hasta llegar a una conclusión, hasta llegar a una conclusión que en su primer momento al concluir la misión se expresa a través de un comunicado público. Se estila o está previsto de que al terminar van a hacer un comunicado público que primero se lo presentan al presidente de la República y después tienen la obligación de hacerlo público en conferencia de prensa. Y después de ese examen o ese diagnóstico preliminar, viene según la premura del tiempo y Nicaragua no puede esperar, el pueblo de Nicaragua no puede esperar, tienen que apurarse a sacar el informe definitivo que contendrá toda la evaluación. Ese informe sí tiene que ser público, es decir, no tiene que ser el caso, por ejemplo, de la OEA cuando firmó este acuerdo con el presidente Ortega y que todavía no sabemos las conclusiones completas de la misión de observación. No, definitivamente en este caso no. Como te digo, el primer requisito es que el primer comunicado se lo presente al gobierno antes de publicarlo, o sea, se lo presenta y al salir del despacho del presidente lo tiene que presentar antes de salir del país. Y este informe es un informe público que si la situación lo amerita puede ser incluso llevado hasta los órganos políticos de la OEA. En este caso puede ser transmitido al Consejo Permanente para que tome las medidas políticas que sean necesarias, como cuando en 1978 la 17 reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores valoró que por ser Somoza un gobierno violador de derechos humanos no merecía seguir en el gobierno y debía irse. Hablemos de esa situación que usted está mencionando. Somoza aceptó en 1978 que una misión de la CIDH viniera a Nicaragua. ¿Cuáles fueron las conclusiones de lo que esta misión observó en el país? Sí, hay una lista muy muy grande de más de 60 recomendaciones porque tiene conclusiones y tiene recomendaciones. Y te lo he resumido en pocas palabras al decirte que prácticamente llegó a la conclusión de que Nicaragua era un país que estaba violando los derechos humanos porque esta información que obtiene la CIDH no proviene únicamente de los testimonios de las víctimas, sino que también tiene que hacer exámenes, visitas en los lugares donde más se sufrió la represión. Por ejemplo, en ese momento yo me acuerdo que los principales lugares que visitó, aparte de reunirse en Managua, visitó las ciudades que habían sido objeto de los bombardeos por parte de Somoza, León, Estelí, Masaya y en esos lugares. Entonces, creo yo que aquí corresponde no solamente dejar la pelota en la cancha del gobierno, precisamente aquí es responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones en general y de las organizaciones específicamente, también de la sociedad civil, preparar toda una estrategia de poderle proporcionar a la Comisión los elementos necesarios, creíbles y bien fundamentados para que puedan ellos, para facilitarles su labor. ¿Qué impacto tuvo la presentación de ese informe en 1978 para la dictadura de Somoza? Bueno, yo creo que les costó el poder, yo creo que les costó el poder, o contribuyó, no hay que ser tan categórico, porque hay que tomar en cuenta también las limitaciones que tienen las decisiones en derecho internacional, sobre todo cuando aquellos órganos internacionales no tienen poder coercitivo, no tienen, por ejemplo, como en este caso, un Consejo de Seguridad que apruebe sanciones de otro tipo. Pero sí fue un mecanismo, una resolución y un informe incluyente que incluyó, que contribuyó tremendamente a que la dictadura de Somoza se fuera, porque fortaleció definitivamente todas las denuncias y la lucha que aquí internamente se estaba dando. ¿Qué impacto puede tener entonces a nivel internacional para el gobierno del presidente Ortega? Bueno, nosotros esperamos que sobre todo en este caso los órganos políticos de la OEA actúen. No es posible que el secretario general Almagro siga valorando con doble rasero situaciones parecidas o casi iguales que ocurren en otros países del continente y definitivamente siga ignorando con su silencio la situación que existe en Nicaragua. Entonces, de todas maneras, las resoluciones y los informes de los órganos internacionales tienen una condena moral que la arrastran y la historia la recoge. ¿Cómo se vincula entonces en este caso lo sucedido en Nicaragua, el esclarecimiento de lo ocurrido en Nicaragua con la justicia que exigen las víctimas si lo que pueda presentar la comisión no vinculante? B. Pasa lo siguiente. Efectivamente, las actuaciones o los mecanismos de la comisión no son sustitutivas de los sistemas jurisdiccionales nacionales. Hay que darse cuenta que el sistema internacional es un sistema complementario del sistema nacional. Pero definitivamente yo no sé cómo puede aquí en Nicaragua demandarse y garantizarse justicia si no se hace una remoción total y absoluta de lo que dirigen a descomposición en el poder judicial. Aquí eso tiene que pasar por una de esas cosas. Por lo menos esa para mí, como defensora de derechos humanos, es mi pretensión y tomando en cuenta las limitaciones que tiene el organismo. No solamente vamos a decir que vamos a someter el informe de la comisión como prueba ante un tribunal, como ante la Fiscalía Nacional, que ya sabemos cómo está actuando, o contra el poder judicial. De ninguna manera. Aquí tiene que haber otra serie de medidas que acompañen perfectamente una efectiva justicia. Porque no nos queremos ver en el caso de que después de venir una comisión a una visita in loco y compruebe todas las evidencias, tengamos que irnos a plantear peticiones ante la comisión para que pasen ante la corte de ser admitida interamericana, que sí tiene efectos vinculantes. Ya la comisión, además de esta visita que había hecho en 1978 y que fue importante para la caída de la dictadura, como usted acaba de mencionar, también había hecho ya visitas en la década del 80 durante el gobierno sandinista. Creo que la primera fue en el 81 y luego también a mediados de esa década. ¿Qué significaron para el gobierno sandinista esas visitas de la Comisión Interamericana? Fíjate que en 1981 incluso a mí me tocó prácticamente atender a la comisión cuando visitaron el poder judicial porque el doctor Roberto Arguello, que era el presidente, estaba fuera del país. Y definitivamente fue un informe donde todavía se percibía la luna de miel de que gozó la revolución sandinista en todo el mundo, prácticamente en todos los países que lo apoyaran. Creo que no hubo el seguimiento adecuado a las recomendaciones y a las valoraciones que efectivamente hizo la comisión porque en esa misión se observó todos los hechos ocurridos inmediatamente después del triunfo, como los sucesos de la pólvora, que fueron violaciones no solamente a los derechos humanos, sino al derecho humanitario. Después me acuerdo que nosotros en la Corte Suprema de Justicia planteamos el problema que planteaba la creación de los tribunales populares antisomosistas porque rompían la unidad de la jurisdicción y una serie de argumentos de carácter jurídico, pero que en la práctica, al ser aplicada esa justicia especial, se convirtieron prácticamente en juicio sin defensores, sin garantizar la defensa a la gente. Después, fíjate que otra intervención importantísima que tuvo la comisión fue después de cuando los Miquitos, después de la llamada Navidad Roja. Allí fue una visita in situ o in locu de carácter especial, porque fue circuncrita a una región especial, fue una visita de carácter colectivo circuncrita a una región. Esa visita avanzó muchísimo, sin embargo, se prometieron, ofrecieron, como está en el procedimiento, una solución amistosa y al final, precisamente aquí ando el informe, al final, la comisión dio por concluido el caso porque no se había llegado a buen término la solución amistosa entre los Miquitos y población Miquita y el Estado por causas ajenas al gobierno. Así dijo la comisión y pienso yo que era una alusión muy directa a la intervención norteamericana. Muchas gracias, doña Milba, por estar con nosotros aquí en el programa y ayudarnos a entender cuál es el papel que puede jugar la CIDH en Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.